Seguimos en algún lugar de Puerto Argentino. Capitán, me dicen que en esta zona han caído varias toneladas de bombas. ¿Me podría decir aproximadamente cuántos heridos tuvo su gente? Y aproximadamente acá han caído 25 toneladas de bombas. La masa de fuego naval. Y recién hace unos días he empezado a ver a caer proyectiles de artillería de campaña. ¿Qué? Heridos tuve uno solo el primer día. El soldado Díaz Rolón, que está acá conmigo. Fue justamente hace un mes, el 9 de mayo a la madrugada. Estaba de guardia en la casa y al escuchar la voz de Arta Gris, corremos todos para los pozos. Y me quedo cuerpo a tierra en aquella dirección, sobre las piedras. Y al haber un cese de fuego, cuando llego al pozo, caí derrotado por una izquierda, diría yo. ¿Quién fue el que te ayudó? El soldado Mosto. ¿Estaba conmigo? ¿Cómo fue la ayuda que brindaste a tu compañero? Sí, justamente cuando se iba a entrar en la posición, o sea, vi que estaba herido. Entró, lo ayudamos a entrar con otro soldado, Vizia Real. Entonces vi que la herida no era muy grande y le pusimos un paquete de curación, o sea, para detener la sangre. ¿No tuviste miedo en esos momentos? No, 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 no. Bueno, le entrego esta guitarra para que los muchachos, que son de todas partes del país, continúen con las melodías nuestras aquí. No como una cosa extraña, ¿verdad? Sino como una continuación de lo que es nuestro. ¿No es así, muchachos? Sí, güey. Espero entonces que cada canto sea un viva la patria, porque eso es el sentido. Y al decir viva la patria, es decir, bueno, viva nuestra familia, sobre todo viva Dios. ¿Entendimos? Sí, padre. Así se le entrego entonces. Muchas gracias, padre. De nada. En nombre de la compañía B del Regimiento y Pantería 25, le agradezco y hago votos ante Dios para que la conquista guerrera se prolongue a la conquista cultural. Gracias. ¡HISTORIÓN! 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 ¡HINO! Querida gente, este 31 de mayo se cumplen 30 años del combate de Tom Malo Hope. Mi padre fue uno de los 13 protagonistas que integraban la primera sección de la compañía de Comando 602 que se enfrentarían contra los Royal Marine del cuadro para la guerra en la montaña y el Ártico. Como resultado de ese duro y bravo combate, mi padre fue herido, prisionero de guerra y luego condecorado por sus acciones. La vida de dos heroicos hombres pertenecientes a la patrulla se perdieron en la acción más sublime que un soldado puede dar peleando al punto extremo de dar su propia vida por los demás. Y hasta un nuevo encuentro ellos custodian nuestras siglas. Este aniversario mi padre siempre lo vive como si fuera su cumpleaños. Dios me ha dado otra oportunidad para seguir viviendo, nos recuerda. Sin olvidar a sus camaradas como a sus muertos, Sber y Espinosa, que mucho han tenido que ver para que hoy el entonces teniente primero esté entre nosotros al igual que el resto de sus compañeros. Al cumplirse 30 años de aquella memorable muestra de coraje, valentía y camaradería, mi deseo era el de homenajear a mi padre. Su historia, las de los guerreros de aquel combate, con una entrevista filmada. Pero una vez más, las trabas burocráticas al tratarse de un militar fueron 100% efectivas. Seguirá siendo una cuenta pendiente. Es por eso que hacer una fecha tan especial recurría a un excelente trabajo que hiciera mi hermano Alejandro para el Bicentenario, sobre todo Malo House, que a diferencia de otras publicaciones, este contenía ingredientes nuevos, un aporte diferente. Es la primera vez que se da a conocer y se trata de algunos párrafos de las memorias manuscritas del coronel Losito, sobre lo que sucedió en la fase previa a Malvinas, durante y después. Es mi deseo que las palabras, los ejemplos demostrados con hechos y el mensaje invalorable de este escrito sea altamente difundido. Pero en particular quisiera dirigirlo al momento que vive y en la situación crítica que se encuentra la institución militar. Anhelo que esto sirva como inspiración o sostén para todos aquellos que han decidido abrazar la carrera de las armas, que la frustración o el desencanto ante el presente incierto no se apodere de las virtudes esenciales de un soldado, jamás abandonar a un camarada, el valor y la vocación para servir a la patria. Que vivan los héroes de Malvinas, gloria, reconocimiento y honor a los bravos guerreros argentinos de Toma a los pobres. Viva la patria. Valeria a los hijos. Metropolitan Toma a los pobres. Vivo la patria. Personal de la Marina de Guerra, de la Fuerza Aérea y del Ejército, en el Día de la Patria, un buen día, un buen día, mi querida. La Marina de Guerra, de la Fuerza Aérea y del Ejército, en la Fuerza Aérea y del Ejército, la Marina de Guerra, de la Fuerza Aérea y del Ejército, en la Fuerza Aérea y del Ejército, en la Fuerza Aérea y del Ejército, la Marina de Guerra, de la Fuerza Aérea y del Ejército, en la Fuerza Aérea y del Ejército, en la Fuerza Aérea y del Ejército, y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud, que subimos los seres vivos, coronados de gloria y maravos, no curremos gloria a morir, no curremos gloria a morir, no curremos gloria a morir. ¡Saludo! ¡Dos! ¡A frente! ¡Dos! 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 ¡Hoy! ¡Festejamos nuevamente la fecha patria! El día en que se dio el primer grito libertario de nuestra República Argentina naciente. Lo hacemos en una circunstancia muy especial. Después de 150 años, el 25 de mayo, se festeja otra vez en las Islas Malvinas. El pedazo de tierra que nos fue arrebatado y que hoy, de nuevo es nuestro. Aquellos hombres de mayo, no pensaron, sino en la libertad. No pensaron en los riesgos, no pensaron a quién se iban a enfrentar. Tenían una voluntad de vencer. Querían ser libres. Hoy, aquí, nosotros queremos tener nuestro territorio integrado total y definitivamente. No miremos, entonces, con quién nos enfrentamos. Importa, sí, nuestra voluntad de vencer. La voluntad que han demostrado hasta ahora todos los que han tenido que luchar en esta guerra que Argentina no buscó. Pero sí la quiere hacer el agresor que trata de restaurar su imperio mal habido como restos de una dominación colonial que no tiene nada que ver ya con la marcha del mundo. Tengamos un recuerdo especial para los camaradas caídos de la Marina de Guerra, en sus barcos y en sus aviones. De la Fuerza Aérea, que ha escrito páginas de gloria. De la Prefectura Naval, que con armas insuficientes se ha animado y ha peleado y ha bajado hasta un avión Harry. De la noticia que tuvimos ayer, del regreso del Teniente Primero Esteban, que enfrentó el desembarco enemigo en San Carlos con 45 hombres. destruyó tres helicópteros y volvió entero, pidiendo regresar a la pelea. Señores, ese es nuestro compromiso. El mío y el de todos. Hay una nación entera que nos mira, que confía en nosotros. Y hay un mundo que también mira. Y está descubriendo a la Argentina. Terminemos entonces con esa fórmula que sintetiza todo. Subordinación y valor. ¡Fuerza de la Fuerza Aérea! ¡Víctor Frente! ¡Discansen! ¡Arco! Los jefes del personal presente pueden se retirar. ¡Al trabajo! ¡Ahora sí, señor general! Voy a hacer retirar. Ciert villages ¡Gracias! ¡Buen provecho de la flora que está bien! ¡No hay un pueblo! ¡Ahora se está insertado! ¡Ja! Roja 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 Y en este momento están tomando el mate cocido con dulce de ley. ¿No le invitaron un café? Esos son los boludos, ¿no? No, 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 no. ¿Qué es lo que ha hecho? Ah, ¿está bien? Sí, por eso estoy acá. Voy directamente a mi vecino, está bien. No, no, no. No, 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 no. El casco ya me tiene las manos, cuando empiecen la tacita lo voy a hacer para mí. ...todos los puestos, todos los puestos se van a dormir, se van a quedar en el puesto durmiendo. Me voy a quedar yo, cualquier cosa voy a pegar un grito. Pero todo el mundo duerme, nadie sale del pollo. ...lo vez me has dado una noche, si no se pide el tuerte, se van a dar la noche, porque ha metido una forma de pecado. ...lo vez me intento ir a esa noche. ...de 10 años, cuando me ha metido en laancia, son todos los puestos. ...le de 17 años, se van a hacer un buen tiempo. ...y si no se van a buscar un poco de pecado. ...y si no se van a bailar. ...y si no se van a ir a la puerta. ...y si no se van a despedir. ...do es todo el tiempo y no se van a hacer la puerta. ...y si no se van a bajar. ...y si no se van a la puerta. ¿Dónde está yo? ¿Dónde está sentado? ¿Dónde está sentado? ¿Dú? ¿En uno? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Diez Hicieron ni mierda al puerto de aviones de ellos. Sí, sí, lo deben de haber reparado recién. Gordo, ¿lo podemos ver ahí? No, porque me... Acá un... Muy bien, muy bien. Placente, muy bien. Gordo, cortá que voy a sacar uno. ¿Alguna lo hará con esto? Ninguna, gordo. ¿Alguna lo hará con esto? ¿Pero qué? ¿De qué? ¿Dónde has tirado? ¿Qué hace de tranquilo? Bueno, no, no, no. ¿Puede entrar a la audición? ¿Puede entrar a la audición? ¿Cómo se va a tragar? ¿Y después se va a tragar? ¿A la audición de un poco de pedacol a la audición? ¿Y ya estaba cerrada? ¿De haberme usado por eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!